Mi sobrino estaba comiendo en la pollería, lo vio Andy Vía afuera de la pollería y él se acercó y le dijo para que se tomen una foto. Él andaba con un paquete en la mano, cuando mi sobrino se acercó lo tapó, pero él llegó a ver que lo que él tenía en la mano era cocaína. Pero él dobló el papel y así con el papel en la mano doblado se tomó la foto con mis sobrinos. De ahí el otro chico que estaba con él le dijo que tú eres guapo para que tú te tomes foto, tienes que pagar. Y el chico le agarra y le dice, ya pues compadre, solamente es una foto, le dice mi sobrino. Y el otro muchacho saca la pistola y al ver que el chico saca la pistola, Andy Vía también saca una pistola y le da con la pistola en la cabeza. Andy Vía también tenía un arco. Sí, sí, también le mete con la pistola en la cabeza a mi sobrino y le rompe la cabeza. Y comenzaron a meter bala. Mi sobrino lo único que ha hecho es meterse abajo de un carro, esconderse. Y después ha salido y dijo, mi hermano ha corrido a ver a su hermano y mi otro sobrino estaba que lo cargaba, el otro chico que estaba ensangrentado en el suelo. A ellos lo han intervenido en el óvalo. ¿En el óvalo de Zárate? Sí, en el óvalo de Zárate. Y de ahí ellos, en los guardias lo han traído porque al rebuscarle estaban tomados. Y al rebuscarle encuentran un revólver en el carro. ¡Gracias!